Empezó con el sueño de un hombre, entretener y creció para convertirse en el mayor estudio de cine del mundo. Ha continuado a lo largo de los años, con un legado de películas clásicas, con las estrellas más queridas. Directores Visionarios My name is Lieutenant Aldo Rey, and I'm putting together a special team. Impresionantes historias Houston, we have a problem. We have been anistic creature that we have feared for more than 3,000 years. We know what happens if we just sit here and do nothing. This is Jason Porter. Where am I standing? Acompáñanos en la celebración de los 100 años de Universal Pictures y de películas que nos acompañarán siempre. Universal Pictures, celebrando una vida de recuerdos. Y ahora tenemos a esa bestia. He pensado que tú podrías protegernos. Me echabas de menos. ¡No! 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 Nuestro mundo se divide entre la luz y la oscuridad. Tú eres el séptimo hijo del séptimo hijo. ¿Y exactamente qué hacemos? Desde que el tiempo es tiempo hemos protegido a la humanidad. ¡Enséñame! ¿Crees que la humanidad es buena? El mal habita en todos ellos Te utilizan Y te arrojarán al fuego ¿Por qué escogerlos a ellos? Si ves a una bruja, mátala No todas somos malas Esta es tu prueba más importante Utiliza todo lo que te he enseñado ¡Muéstrame, Ken! ¡Qué asco! ¿Quién mata eso? La cobardía ¿Sabéis qué es lo que me encanta de ser Spiderman? Todo ¡Wow! ¡Peter! ¿Puedo pasar? ¡No! ¡No! No entres No entres ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¡Está asquerosa! Es que he estado limpiando la chimenea No tenemos chimenea ¿Qué? Cada día me despierto sabiendo Que por muchas vidas que proteja Por mucha gente que me llame héroe Alguien aún más poderoso Podría cambiarlo todo Tenemos planes para ti, Peter Parker ¡Eh, chispas! Esto te supera, Peter He tomado una petición Este es mi camino Vamos a cazar una araña ¿Le he hecho una mano? Tengo que irme Voy contigo Bueno, eres muy peligroso Lo siento, te quiero ¡No me odies! ¡Peter! ¡Peter! Tengo que irme Bueno, eres muy peligroso Cosme Tengo que irme Vamos a irme Arraigado Yo их Some prayed for help, many wished for death, but in a city forever lost, but the greatest secret still waits. Whatever is happening here, nobody's going to stop it now. And she's become this kind of kick-ass Avenger, who's hunting down the Umbrella Corporation, and looking for Matt, who's been taken off, mutating, and she's gone looking for him, and she walks into Umbrella headquarters. It's been six months since the Hype. I got out from that day. I know that they're still holding him, experimenting, studying him. I've never given up, I've never stopped looking. Can I help you? I hope so. And the idea was, we'd have this rocket shoot a camera, and then kind of freeze. I'm going to use some of it. 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 If you're going to use it. I'm going to use some of the M favourites in the United States. It's great to see our machines that help us protect our peace. So, tell us. Why do we cannot use these machines in our country? Why are the United States robophobic robots? Ofectamos un producto al que puedan adorar, al que puedan respaldar No podemos poner una máquina en las calles Nada de máquinas, quieren un producto con conciencia, algo que sepa lo que siente un ser humano Dale un beso a mamá Que duermos bien Muy lento, chaval Habrá un hombre dentro de la máquina Ya podemos despertarle Hazlo más táctico Probemos en negro Control de calidad EM208 contra el hombre de hojalata Vamos a ganar un montón de pasta ¡Ya viene! ¿Rolló poli buena y poli mala? Poli malo y robocop Está deshabilitando su programación ¡Detérenlo! ¡Gracias por su colaboración! ¡Gracias! ¡ panel distante! ¡ 서� de hyped! ¡Gracias! Arrugándote su en half Años o went wild ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.